La otra historia es la que se refiere a aquel momento donde el general San Martín estaba preparando su ejército para cruzar los Andes y liberar a Chile en su plan continental, pero tenía series dificultades económicas. Y no se le ocurrió otra cosa que hacer un acto a beneficio, es decir, un evento para recaudar fondos. Y lo hizo en 25 de mayo de 1816 y el objetivo era, como dijimos, recaudar fondos para el ejército de los Andes. Lo hizo en Mendoza y saben qué evento a beneficio organizó San Martín, algo muy típico de esa época y que también lo describe a él como hombre que vive en España, una corrida de toros. Hoy nos puede resultar algo extraño, pero era muy común en aquella época. Entonces se realiza esta corrida de toros en Mendoza, lo acompañaba justamente su esposa, Remedios de Escalada. Y bueno, ahí se van a destacar varios de sus soldados por la bravura, el coraje a la hora de enfrentar a los animales. Uno de ellos, por ejemplo, se caracterizó por enlazar a los animales y a uno lo enlaza y al derrumbarlo lo capa a cuchillo y corre hacia el palco oficial a entregarle el resultado de haber capado a ese animal. Se lo regala a Remedios de Escalada. Ella en el primer momento lo rechaza porque le da vergüenza y San Martín le pide que acepte este obsequio que era una forma de ofrendarle un reconocimiento a la esposa del León Libertador. Y ahí también se destacan otros de sus hombres, uno por ejemplo montando un toro al estilo de una doma, como lo podemos conocer, y que en el momento más difícil le clava un puñal en la nuca matando inmediatamente al toro y cayendo de pie. Es que esa fue justamente la mayor ovación que tuvo la tarde esa del 25 de mayo de 1810. Lo bueno de eso, del hecho anecdótico, es que San Martín pudo juntar recursos económicos para su ejército, pero también pudo probar que sus hombres se destacaban por su bravura y por su coraje enfrentando a estos animales. Por eso también le dio la certeza de que estaba organizando un verdadero ejército de héroes. El hecho curioso entonces es que esta corrida de toros que se hizo con el objetivo de recaudar fondos el 25 de mayo de 1816, luego se va a repetir allá por 1823, cuando se celebra en Lima la liberación justamente de Perú y termina la campaña libertadora del general San Martín. ¿Y cómo lo van a celebrar? Con otra corrida de toros. Bien, con estas curiosidades, por qué Argentina o de dónde proviene el nombre de Argentina y qué tuvo que hacer San Martín, de qué se la tuvo que ingeniar para recaudar fondos, le dejamos una columna más y esperamos como siempre que les haya gustado y nos veremos en el próximo.